Los partidos y líderes políticos expresaban así sus condolencias en las redes sociales tras el anuncio de la muerte de Fidel Castro. Izquierda unida. El más grande de los abrazos al pueblo hermano de Cuba. Hasta la victoria siempre, camarada Fidel Castro. Mariano Rajoy. Mis condolencias al gobierno y autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, una figura de calado histórico. Enrique Peña Nieto. Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. Nicolás Maduro. A 60 años de la partida del Granma de México parte Fidel hacia la inmortalidad de los que luchan toda la vida, hasta la victoria siempre. Pablo Iglesias. Con sus luces y sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana. Adiós Fidel. Donald Trump. Fidel está muerto. Ileana Rosle Tinen. Tirano y opresor Fidel Castro está muerto. Tenemos que trabajar para una Cuba libre y democrática. Joani Sánchez. Durante mi infancia y adolescencia Fidel Castro decidió desde lo que comí, hasta el contenido de mis libros escolares. Ileana Rosle Tinen.